Estamos acá todos los compas, parientes, familiares, amigos de Antonio Figueroa, porque realmente esta señora acá en el diario dice, madre justiciera, nadie puede hacer justicia por mano propia, para eso está la justicia. Nosotros queremos que el diario, lamentablemente, escribe cualquier cosa, queremos que se aclare, que se limpia el nombre de este pibito que está entre la vida y la muerte, y que nadie de la justicia, ni del juzgado, nadie viene a dar, lamentablemente, nadie le viene a dar una solución a esta familia que está destruida. Y esta señora, lamentablemente, se puede decir señora que es ya una asesina, porque ya al agredir a alguien ya tiene el instinto de asesinar, entonces esta señora y la hija y el yerno, nadie, la señora está detenida, pero la hija y el yerno, nadie sabe nada. ¿Qué es lo que había pasado exactamente ese día? Lamentablemente, él como un chico curioso que es, los chicos son curiosos a los 14 años, fue a comprar el aceite con un amiguito, y había una gresca cerca de él, se puso a mirar, a ver, y lamentablemente recibió una herida de arma blanca que lo provocó varios daños en su intestino. Lamentablemente estamos muy mal, tenemos a nuestros sobrinos realmente mal, 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 y queremos que esto se aclare, que venga el juez de la causa, porque acá nadie da la cara, la justicia lamentablemente es para algunos, no para la gente común y corriente. Nosotros acá está mi cuñado que es el padre, que está muy destruido, la familia, todos estamos muy mal. ¿Su hijo cuando había sido atacado por esta señora, qué hizo la policía, qué es lo que pasó? No, no hicieron nada, exclusivamente mi hijo estuvo media hora, media hora estuvo muerto mi hijo, yo lo tuve que cargar una ambulancia y llevarlo a mi hijo al hospital, entonces yo lo traje al hospital, el hospital entró muerto mi hijo, hasta el día de hoy tiene abierto el intestino, la horta, ahora decían me acaban de llamar al hospital, que mi hijo está entre la vida y la muerte, que tiene un pulmón que ya no le está funcionando, y esta mujer ahí está tranquila, capaz que una semana de afuera, porque tiene la costumbre de entrar y salir, fuimos noche a la brigada, la brigada no me da solución, nadie da solución, nada, lo único que hace es insuciar esto nomás. Esta mujer es de la zona. Mi hijo es un pulmón, todos son compañeros que juegan en el fútbol, esta mujer es vecina de ustedes, la conoce. No es vecina de nosotros, la mujer vive en Calchaque, no es vecina de nosotros, no es vecina, ella tenía su problema ahí, estaba peleando con otro muchacho, mi hijo de curioso, se pasó por ahí, le levantaron un puntazo, y ahora qué hago, mi hijo lo tengo entre la vida y la muerte, mi hijo. Nadie se acercó a mi casa, decían que estamos buscando a la chica, esto que acosa, nadie, nadie, si nosotros no vamos a cortar esto, para aclarar esto, no se mueve nadie, 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 nunca va a llegar un patrullo, se conoce mi domicilio, va a llegar a decir, señor, ¿sabes qué estamos apurando esto? ¿Estamos buscando a esta mujer? No, nadie, si nosotros nos vamos a preguntar, anoche fuimos a la primera pregunta, no sabe nada, nadie sabe nada, entonces al final, ¿qué hago? ¿enpuñale un perro? No, pues, es mi hijo, es mi hijo, ahí está en el hospital, es un buen chico, todo. ¿Cómo es Antonio? Buenas tardes, yo le quería decir, yo a Antonio lo tengo hace tres años, un excelente chico, un excelente persona, yo lo saqué, digamos, en su momento a él y a otro changuito de la hogar escuela para que jueguen en la institución, hace tres años que lo tengo, haciendo, ¿no es cierto?, todo lo que me corresponde como entrenador y tiene un talento en el cual él lo iba a llevar a otro lado, los chicos que yo llevo de aquí de la zona son cinco chicos que me hacen la mitad del equipo, aparte de eso, en ningún momento fue expulsado, nada, le vuelvo a repetir, para mí una tristeza, estoy con el corazón triste, ¿por qué? Porque es un chico que está entre vida y la muerte, la inexperiencia del gobierno es poner, seguir poniendo gente, ¿no es cierto?, en la parte de seguridad que solo se la, es teórico, no práctico, no salen a la calle, no saben lo que es cada barrio de la ciudad, ¿eh?, no combate nada, yo digo esto porque todo es teórico, si usted ve el ministro del gobierno o la parte de seguridad son gente que tienen 35 o 40 años, no tienen experiencia, lamentablemente es así, en este caso me debo a este barrio, a los chicos que conozco de lo que yo tengo, excelentes personas. Bueno,